Llega la semifinal donde tendremos a Alec Chemezke versus Pedro Eugenio Torres aquí no vamos a bajar la velocidad zona perdida versus Arcius anti meta vemos un poquito la carita de los jugadores azul para Alex moral morado magenta mejor dicho para Pedro Torres Palmares de ambos jugadores Alex Chemezke Warsan regional finalista 2023-2019 Santa Claro regional finalista Charlotte regional finalista también en el 2018-2017 Orlando regional finalista muchas finales quizás sea hora de llegar a otra final y esta vez ganarla Pedro Torres top 4 en el 2018 no fue no fue crítica se merece Alex Chemezke un título sí Pedro Torres por su parte tiene el top 4 en el mundial 2018-2022 World South regional champion 2018 Stuttgart regional champion y en el 2017 campeón en medbull regional AP Arcius anti meta por decirlo así contra zona perdida de Pedro de Torres con Charizard radiante y en el 2018-2020 a la mejorpunk y en el 2018-2022 World Champion se viene con Batoy ya estoy emocionado es que Thor y azul lo dominan todo si Thor y azul son crack no sé qué ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no jugaron? ¿O si jugaron y están probando mazos nuevos? Puede ser una opción también. Puede ser, puede ser. Vemos cómo revuelven los mazos. Lanzamiento de dadito para ver quién inicia. ¿Quién va de uno? Protectores. Cremita para Alex. Más naranjas para Pedro. Parte con Sableye y parte con Cramoran. ¿O es Vanafie? Ya elige su primer Pokémon. No hay Pokémon básico. Tiene que poner los premios primero. Luego tomar el Mulligan. Vemos los premios de Pedro Torres. Energía a fuego. Doble a Cromo in the prize. Va a estar difícil lograr el Cramoran turno 1. Ahí se marca la carta del Mulligan. Si a tu oponente no tiene cartas Pokémon básico en la mano, puedes robar una cartita extra. Siempre hay. Bueno, al final en el TCG es muy bueno para lo que sea. Las cartas no te dejan la mano. Curiosamente, Isaiah Brandner jugó el mismo Lawson que uso yo. Ahí está, las trampas. Echa la ley, echa la trampa. No. Las reglas son para romperlas. Las normas hay que respetarlas. A la señora Norma. Las respetas. Turno 1 para Alex Schmecker. Energía a turno. Duraludón. Y pasa el turno. Mientras que Pedro de Torres baja su Confi. Eu Confiu. Skale Rope. Duraludón adelante. Confi. Duraludón. Vimax aquí no le sirve mucho. Agilidad de Confi. 1, 2. Charizard. Ahí está. Primera carta de In The Lost Zone. Nido Ball. No es trampa hasta que te descubren. Nido Ball. Y ahora es cuando Pedro de Torres se da cuenta. Aparte de un acromo al final del mazo. Que dos de sus cuatro acromos están en los premios. Isaiah Trapper. Ej, está bueno el nombre. ¿Logrará conseguir el Kramer en turno 1? Está difícil. Está difícil. Pregunta. Uno de los dos los vi antes de empezar a los jugadores. Ambos tipos jugadores se pusieron tapones en los oídos. Aparte de los audífonos. ¿Por qué? Para. Porque quizás le molestan a los audífonos. Por ejemplo. Yo cuando llevo mucho tiempo los audífonos me duelen las orejitas. Pero se pusieron los tapones y no se pusieron los audífonos creo. Es como para que no escucharan lo que puede irritar el público. Porque hay un chileno ahí y le dice. ¡Usa cuerda huida! Y lo escuchan. ¿Viste? Por eso. Poggear buscando el Acromo. Si o si sale o no sale. Sí, exacto. Puede ir a dar cositas de la partida. Que tengan en mano las cartas del otro rival. Los premios. Exacto. Un Royce. Un Royce. Dejen su pulgada arriba mis panas. Estamos bajo de like. Bajo like. Pedro Torres con su polera magenta. Qué bonita color de la bolera. Hay unos protectores de ese color. Me gustan. Si alguien me quiere regalar protectores. Bienvenirse. Pedro Torres es español. Hostia tía que sí es español. Sí. Pedro Torres también hacía stream en Twitch. Como alias Chininchi. Acromo. ¿Necesitas esto? Le dice Alex Chemensky. Le tiro una cruda en la cara. Vale, vale. Es que nunca he visto que le pusieran tapones en los audífonos. Tiene sentido. ¿Quién necesita a Acromo? Es Pedro Torres. Dos cartitas índolos. Son para Chemensky. Energía. Cambio. ¿Viene el Arcius Vistar o no hay Arcius Vistar? ¿Lo puede one-shotear? ¿Se la puede jugar al one-shot? ¿One-shot? ¿Se la puede jugar al one-shot o no? No. Así sí lo one-shot. Lo one-shot. ¡Pum! Nido-gol. A puro confi. Ya que los dos Acromo, dos de cuatro, están en los premios. Drapin aquí no sirve para nada. Se va. A la zona perdida. Vale, vale, vale. Cuerda hoy de Skate-Rub. Hay día de confi. Uh, Osorderon o Kiara. Osorderon o Kiara. Kiara. Sofra. Activa el estadio. Klamoran finalmente va a atacar. Ojo, que si Alex y Metsky le bajan al Bullpick de Alola, le complicaría mucho a Pedro Torres. Mucho, mucho, mucho. Otro Acromo. Ni que fuera los Zoner. Alex Chemensky. Choice y... Y no veo. Vistar Power. ¿Te imaginas? Mel y Candy. Vistar, ahí se quema. ¿Qué más? Una cartita. Uh, ciudad perdida, eh. Ojo. Ojo, ciudad perdida. Tiene que cambiar la mano entonces. Alex. El Capo Chemensky. Paga el coste de retirada. Doble Duraludón. Un KO. Duraludón, Vimax. Sí le puede pegar a Milton. Arcius no le puede pegar. Creo que Bullpick sí le puede pegar. Bullpick de Alola estaría God en este match. Estaría God. God, God, God. No, no. No creo que lo saque. Un 1-1. Está difícil. 3, 6, 9, 10 cartas en mano. Confi. Finalmente sale la Cromo. 5 cartas. Conseguirá la séptima. Creo que Torres no utiliza Portal Espequismo. 5 cartitas. Conseguirá la séptima carta. Necesita 10 para atacar con Sableye. 7, se va. Jaulucha, la zona perdida. Los Duraludón son unas bestias muy, muy grandes. Muy, muy pesadas para zona perdida. Cambia. Mandará a Duraludón. Hay vida de Confi. 1-2. Pase VIP que no sirve de Nara. 8 cartas. Sableye. Necesita Turbo. Retira. Manda Mil Tank. Pasa el turno. Si llega Duraludón, Vimax. Duraludón, Vimax, mejor dicho. Uuuu. Uuuu. Va a caer ese Mil Tank. Y va a caer, y va a caer. Aunque su habilidad lo proteja de Pokémon V. El ataque del Duraludón dice, no se ve afectado por nada en el Pokémon activo oponente. Se viene la kill. Cuando tu oponente juega, no juega Lawson y tiene casi más cartas en la zona perdida que tú. Se está haciendo Alex Jemmelske. Muy, muy buena carta el Acromo. Estás viendo todo, solo en la final. Todo. Todo, todito, todo. Nos hemos mandado todo el Internacional de Londres. Estamos en la semifinal. Top 4. Complejo para Torres. 1-2. Alex no le quiere bajar la ciudad perdida. Todavía. 9 cartas. Falta 1. Falta 1. Suspiro de desesperación por parte de Shinichi. Cristal de Niebla. Perfecto para buscar tanto Pokémon psíquico o energía. Se la piensa. Sacar al, pelear al Charizard puede ser opción. 9 cartas. Estadio. Consigue la décima. La del Madrid. 10 cartas 100 de Lawson. Pulp y Zalola en Lawson. Puede ser también. No, sí. Acro. Eh, Pokegear. Entonces solamente va poniendo contadores con Sableye y Kramoran hasta que llegue el Charizard. Charizard radiante de Pokémon GO. El carito. Energía para el Sableye. Ya retirado. Tiene que pagar el coste. Tiene que hacer cambio. Uh, Pidgeot. Para no dequearse. Rock Sense. Dejándolo. Básicamente sí. Básicamente ataca con Kramoran y Sableye hasta que llegue el Charizard radiante. Pero por último, con Portales, Espejismo. Para que sea que el Charizard sea más curvo. Te matan algo y ya estás atacando. Lleva 3-4 KG para espamearlo, pero... Es que, ¿cómo lo carga? Si no tiene Portales, Espejismo, creo. No he visto. Con Sede, Pedro de Torres. La primera semifinal. No tenía como sacar al Confi de adelante. Uh, 1-0 a Lechemenske. Sé que el Charizard es tan feo y tan caro. Sableye con energía en mano y Kramoran. Sí. Es el mejor, el de Clone. El de Clone es más bonito, pero es menos caro. En los últimos dos turnos pegas con la energía del Charizard también. Por eso va a cargar a pulso el Charizard. Podría ponerle, ponerle Pequismo y ya te matan dos cositas, pum, pum, rematas. Debería que el rival se vaya quemando los recursos. Solo. Puede ser. Si ha llegado tan lejos es porque es bueno Pedro Torres. Mazo que le des, mazo que te lo juega bien el menú. Lo mismo para Alex Jemenske. Un poquito de Vulpix Vistar en la mano. Vale, ahora tiene pase VIP. Howl lucha, lucha, Arceus, Duraludón, Energía, Choice, Acero y Los City. Experimenta la Cromo. Roy. Carrito cambio. Carrito cambio. ¿Qué? Espérate, espérate. El carrito de cambio está en español. Carrito de cambio. Cuerda o Vidar. Eso. Howl lucha en español. Eso. Vemos cartas en español. Finalmente. Vamos. Me alegro el día. Me alegro el día ver el carrito de cambio. Gracias. Gracias Pedro Torres. Confi en la posición de activo. VIP pass. Vale, va por dos Pokémon básicos que serán Confi. Y... Revisa las energías. Revisa la mano. Revisa el mazo, revisa la mano. Confi, Cramoran. Al partir él. O doble Confi. No, Confi, Cramoran. Confi, Cramoran. Vale, vale. Vendo carrito de cambio en español. Ahora que acabo de subir de precio. El mismo que se usa en el torneo. Lleve caserito, lleve caserito. Lleve, lleve. Probé el mazo de Thor. Y un tipo esperó que hiciera la habilidad de Garde para rendirse. Para así dejarme buggeado. El tipo repicado. Ahí se buggea. Entiendo que tiene de especial el P.J.B. Se puede ir al mazo. Se puede ir al mazo en cualquier momento si está en la banca. En el online puro Duraludon ahora. Gente sin creatividad. ¿En el online o en el live? José Leiva. Así que se buggea el live con la habilidad del Garde. Life. Nido Ball por parte de Alex. El Capoche Mace que... Va por Arceus. Arceus, Duraludon. Bullpix. Duraludon. Pero después te da los puntos y todo. El live se juguea con todo. El P.J.B. es para equipar la Forest Stone. Usarla. Luego meterse al mazo para que no exponerse a que te maten y te llegan dos premios. Exacto. Para buscar algo. Ah, me ha pasado como muchas veces la gente está al tanto y lo hace picados. Y vengan los tipos malos perdedores. Eh, no había cachado ese bugging. Ese pequeño bug en el live. Como si el live tuviera bug. Como si el bug tuviera live. Pues. Nido Ball. ¿Qué ha pasado? Se le rompió un protector. Ah, se le rompió un protector. Se le rompió un protector. Hay algo del juego en ese bug llamado live. Pasa el turno. Semi-final. Y se le rompió un protector a Alex. Que habilidad de confi. Vale, vale. Pedro Torres. Yo confío. Vamos a la agüita ahora. Agüita de Hugo. Tercera carta en la zona perdida. Confi. Manafi. También en la zona perdida. Cuarta. Ya puede atacar los. Cromoran. Pero a qué costo. Carrito cambio. Carrito cambio. Cromoran adelante. Atacando. 110. Arceus. Y. Si no hubieran tantas ciudades perdidas. Podría bajar el Charizard. Pedro Torres. Y tirarlo de carne de cañón. Que lo maten. Y debiliten mejor dicho. Y así puede atacar con los Cromoran limpios. Sin que te vayan debilitando los Cromoran. Pero si te pierden. Te meten en una ciudad perdida. Y te debilitan el Charizard. Valiste. Y el Milton está ahí. Solamente para tanquear. A menos que le hagas Roy Ryan. Cambio. Mantiene vivo al. Gardebois. Gardebois no le sirve aquí. A Alex Chemenske. Para hacerla bonito. Chau. Chau. Cuídese. Mira. Cuando vengas mañana. Entra en el minuto. En las 3 horas con 30. Para seguir viéndole el resto de los combates. Por si acaso. Arceus. Debilitando. Y cargando energías. Para el Duraludon. Doble para el Duraludon. Una agua para Arceus. Baraja de Pulpixalola. Uno para Pedro y Torres. Cramorán. O sea. Cinco cartas en la loza. La loza perdida. Le falta la cancha. En la playa. Paga el coste. Confi por 2. Uno, dos. Vale. Tiene. Seis cartas en la zona perdida. Zófora. 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 Y con un Palpat poder recuperar a Zófora. Toro cuando unas retas con suscriptores. Pronto. En el live no lo puedo hacer en directo. Porque no puedo jugar en live. Puso energía para retirar. No. Sí. Pasa el turno. Pedro Torres. Turno que no ataque. Mal turno para la zona perdida. Carga a Arceus de atrás con energía. K.O. Duraludon Bimas. Cargadito. Y a Zófora de atrás cargadito. Finalmente a Cromo. Cinco cartas. Dos a la zona perdida. Le tiene. Ocho. Novena con el Confi. Nueve. Puedo atacar con el Cramoran. Sebelay a la banquilla. Está complejo el combate para Pedro Torres. Está re difícil. Cancha in the beach. Activa la habilidad de la cancha. Se retira gratis. Forza a que venga el Duraludon. Novena con el Duraludon. En el Duraludon. Confi. Huele. Huele que le descarten el estadio. Ahí. Turno para Ciudad Perdida. Postorder. Sableye. Adelante. Ultra bola. Arceus Vistar por 2. Needle Ball. Busca, pero no busca nada. ¿Me había ya retirado de confío una vez? No. En el turno pasado no. Confío. Adelante. Se olía la ciudad perdida. Ya tiene las cartas en la Lost Zone. Está difícil este combate, ya que Charizard no... Con ciudad perdida, bro. Confío. Habilidad de confío. Confío, confío. 11 cartas. Pero venía que le he puesto energía al... Va por Mawile. Mawile, ¿qué haces? Ataca. El Pokémon recibe 90 puntos más de daño el próximo turno. Pero no puede retirárselo con Ente. Mucho tiempo, muchos turnos sin atacar. Perdido. A menos que jugara con Kyogre. Sí, está difícil. No, no juega Kyogre. De hecho, solamente iría 2 energías a fuego. Y 4 Psíquica. Vistar, Power. El pincho se va al mazo. Paga el coste de retirada. Mawile. No puede retirarse el Garde, Waw. Lo quiere estancar. No puede retirarse el Garde, Waw. Pero sí lo puede cambiar. Dos cartitas en la zona perdida Para Alex Chemensky Turno para Pedro Torres Se fue Stol Se fue Stol mi pana A Cromo ¿Vas a jugar un torneo pronto Torito? Mañana creo que van a ser torneos No estoy seguro Si es que alcance la gente para el torneo Mañana en la Canarita Vamos a probar las nuevas incorporaciones al mazo Los nuevos fillajes de la Kinly De la Kinly Nosotros también hemos estado haciendo fillajes De cartitas Estamos ahí hablando con un Aulucha Por si acaso se quiere venir ahí A los toreros ¿A Santiago nomás? Sí, sí, voy al regional de Santiago Voy a Santiago Para las fechas del regional Ahora, si alcance ocupo Juego Si no alcanzo ocupo Le voy a hablar al Charly Charly Hace mi cáster Si es que Charly está metido todavía Si no, si Charly Todo depende de Charly O de la administración Ataca, quiere de Charly Quiere de Charly Turno, turno 30 minutitos Vayan por papitas Por bebidas Porque los turnos pasan lento Aquí Cuerda Y Dayano No vayan por papitas Quédense aquí Si fuiste por papitas Vuelve, vuelve No hay cartas más lindas que Raikou Posorder Al Mawaii Se lo quita de encima Se lo quita de encima Pintiot pasa el turno Le deja ahí para que gane Pedro Torres Ya no podía hacer nada No hizo nada Literalmente Lamentablemente Lamentablemente Literalmente No hizo nada Pedro Torres En esta semifinal Avance Alex Chimés Que A la gran final De cartitas Pokémon Chale Así son las cosas Del TSG Viste A veces se gana A veces se pierde Like sus Pero más contenido De cartitas Pokémon 5% de descuento En ptscosto.com Y nos vamos a la otra Nos vamos a la otra semifinal Al parecer O la gran final Una de las dos No sé Desconozco Pero De que hay combates Hay combates